76 dividido por 3 7 no es menos que 3, por lo que espera 7 3 multiplicado por 3 es 9, 9 es más que 7, por lo que no 3 multiplicado por 2 es 6, 6 es las casas 7 minus 6 es 1, 6, now with 16 3 multiplicado por 6 es 18, excessive 3 multiplicado por 5 es 15, ok 15 es de closets, 16 minus 15 es 1 there is no number that goes down therefore finish, therefore remainder is 1, question 25